Capítulo 1. Diego García Sayán. El cerebro. Esta información revela hechos fácticos y expone la estructura político-mediática que gobierna hoy el Perú. El objetivo de estas informaciones es poner nombre y apellido a los actores más importantes de esta superestructura, periodistas, políticos y medios de comunicación operando coordinados con un único objetivo, e enquistarse en el poder. Con la caída del Muro de Berlín y la captura de líderes terroristas, la izquierda peruana, vacía de estructura política, debió refugiarse en ONGs para arribar a los aparatos públicos de justicia, defensa, educación y salud, y así poner en práctica sus propuestas. Increíblemente, el régimen fujimorista les abrió la puerta al permitir que el ex dirigente comunista Diego García Sayán participe del proceso de reforma judicial. Años después, Sayán fue ministro de justicia de Paniagua, canciller de Toledo y presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ello, casos como los crímenes de Cantuta o el asesinato de los barrios altos cobran trascendencia internacional. Las ONGs y sus campañas por los derechos humanos amalgamaron la unidad de diversas tendencias ideológicas, logrando, con el aliento del escritor Mario Vargas Llosa, que personajes del fujimorismo migren discretamente para el otro lado de la mesa. Continuará. Capítulo 2. Rosa María Palacios. El camaleón. Esta información revela hechos fácticos y expone la estructura político-mediática que gobierna hoy el Perú. Periodistas, políticos y medios de comunicación, operando coordinados con un único objetivo, enquistarse en el poder. Una de las primeras en pasarse al otro lado de la mesa fue la abogada y periodista Rosa María Palacios, casada con el abogado Alberto Varillas Cueto, integrante del estudio García Sayán. Rosa María fue la cara de CCN emisora fujimorista. De ser cara fujimorista, pasó a conducir programas exitosos en RPP y América TV. Pero antes, Rosa María Palacios se desempeñó como asesora del premier fujimorista Alfonso Bustamante, involucrándose en reformas del Estado a través de Indecopy, llegando a ser asesora principal del candidato fujimorista a la alcaldía de Lima, Juan Carlos Hurtado Miller. Desde su programa en América TV, denunció ardorosamente el escándalo Petroaudios, sin revelar que él mismo había sido descubierto en un oscuro proceso de espionaje industrial encargado por el estudio García Sayán, donde elaboraba a su esposo para vigilar las operaciones de CEMEX, firma mexicana que hacía competencia a Cementos Lima. Pero la historia continúa. Esta información revela hechos fácticos y expone la estructura político-mediática que gobierna hoy el Perú, con un único objetivo, enquistarse en el poder. Capítulo 3. Gustavo Gorriti, el articulador. Gustavo Gorriti encabeza todo este sistema de articulación y cuenta para ello con el respaldo de medios de comunicación, ONGs y una legión de tuiteros. Durante el golpe de 1992, Gorriti fue detenido y confinado en el cuartel general del ejército. Vladimiro Montesinos le pasó así la factura por los reportajes que hicieron la revista caretas, vinculándolo a narcotraficantes y otras actividades siniestras. Años después, Gorriti respaldó al hoy detenido expresidente Toledo, participando activamente en todas las jornadas de protesta contra Fujimori que determinó la caída del régimen. Durante el gobierno de Toledo, Gorriti se desempeñó como codirector del diario La República, impulsando en paralelo IDL Reporteros, una plataforma de investigación periodística de la cuestionada ONG fundada por los ex marxistas Ernesto de la Jara, Carlos Basombrío y la hoy presa Susana Villarán. Gorriti cierra el círculo de poder con IDL Justicia Viva, plataforma desde la cual promociona el nombramiento de jueces y fiscales y descalifica mediáticamente a los que no forman parte de su entorno. Gorriti y Rosa María Palacios trabajaron para el hoy detenido expresidente PPK, pero la historia continúa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!